... ...lo mejor de Guillena pues es la tranquilidad de vivir en un pueblo... ...teniendo cerca lo que es la ciudad de Sevilla. Guillena, lugar de los de siempre, ha avanzado con paso firme estos cuatro años. En ese caminar seguro, la Diputación ha hecho más con menos... ...y ha contribuido a través de distintos programas a que esta localidad sea hoy más habitable. Hemos mantenido las políticas sociales, esas que se centran en las personas... ...en sus necesidades y en su bienestar, a través de iniciativas como el Plan de Cohesión Social... ...el mantenimiento de los puntos de información a la mujer o la ayuda a domicilio. También hemos posibilitado que Guillena disfrute de una programación cultural y estable... ...y que sus habitantes, mayores y pequeños, disfruten del deporte. Y hemos ahorrado dinero al Ayuntamiento, posibilitando que se acoja a herramientas financieras a coste cero. Y el empleo, esa casi obsesión, también ha estado presente en las políticas de fomento del tejido empresarial... ...que hemos llevado a cabo en Guillena. Sin olvidarnos, cómo no, de las obras que siempre vienen a mejorar la calidad de vida... ...de los vecinos y vecinas de los pueblos de la provincia de Sevilla. Por todo ello, Guillena sigue presumiendo de ser un lugar de los de siempre... ...que a la vez, se pertrecha de la modernidad necesaria para ser un buen lugar para vivir. Me encanta Guillena. Toda la gente son buenas. Guillena y mi... hay corazón. En Guillena, más con menos.